Hola, estoy seguro que si entraste aquí porque el objetivo principal es tener el mejor PC al menor precio Pero claro, con la mayor potencia posible Oye, te adelanto, hoy en día no te recomiendo que te compres un i3 o un Ryzen 3 No es que sean malas opciones o que no sean potentes Es que realmente pagar por un procesador de 4 núcleos y 8 hilos Teniendo opciones como 6 núcleos y 12 hilos a precios similares con mejor o similar en potencia Hace que personalmente no me decline por ellos Además que con sus 6 núcleos y 12 hilos se irá mejor en apartados como trabajo o incluso en juegos más exigentes Oye, al final también te voy a recomendar un procesador de 8 núcleos y 12 hilos En general, ponte cómodo, regálame un like y sígueme que ya estaremos empezando con este video Perfecto, iniciemos fuerte Te adelanto que este es el único procesador de Intel que veremos en esta recomendación Y la verdad, creería que es hasta el procesador que más recomiendo Por todos los apartados como su relación precio-potencia Y este es el i5-12400F Les recuerdo que en la nomenclatura al final F significa que este no cuenta con gráficos integrados Por ende, sí o sí, vas a tener que utilizar una tarjeta gráfica También te adelanto que todos los procesadores que voy a comentar no tienen gráficos integrados Porque obviamente estamos buscando procesadores por sus buenas potencias Y que no estemos pagando extra por unos gráficos integrados que no vamos a tener que utilizar Porque vamos a utilizar una tarjeta gráfica y pues el objetivo es ese Gastar menos para tener más, mejor potencia y todo es apartado Sí, listo, perfecto Y tranquilo, si de gráficas se trata Este procesador gama media de la generación décima segunda Es capaz de soportar sin ningún inconveniente De gráficas actuales gama media alta Como una RTX 4070 O la RX 7800 Y tranquilo, no solo soporta gráficas actuales Sino también tecnologías actuales Como es el PCI 5.0 Y memoria RAM de R5 Pero tranquilo, si tu objetivo principal es ahorrar dinero También es compatible con la generación de la memoria RAM de R4 Y no solo eso La misma placa base que tú le vayas a colocar a este procesador de décimo segunda generación También es compatible con la generación 13 y 14 de Intel Ya sea de R4 o de R5 Nota, si tú vas a utilizar memoria RAM de R4 Vete por placa base de R4 Ya que no es compatible que tenga memoria RAM de R5 y una placa base de R4 Y viceversa, si tú tienes memoria RAM de R4 y la placa base de R5 Este no va a ser compatible Hablemos rápido de sus características Este cuenta con 6 núcleos y 12 hilos A una velocidad turbo de 4.4 GHz Y un TDP base de 65W Siendo bastante frío el procesador Construidos a 7 nanómetros El segundo procesador recomendado es de la mano de Ryzen Exactamente el Ryzen 5 Espera, espera, espera Antes de decir exactamente cuál es Realmente estaba pensando en 3 Ryzen 5 Ryzen 5 4500 5500 Y 5500 GT Que es la versión mejorada del 5500 Te adelanto que cualquiera de estas es una buena opción Menos el 5500 GT Y considero que está un poquito caro Entonces me tocó ir por descarte ¿Cómo así? Fácil El Ryzen 5 5700 GT Es la versión mejorada del Ryzen 5 5500 normal Pero realmente la mejor adquirida No es que valga tanto la pena pagar ese dinero extra que nos cobran Ahora, si vemos entre el Ryzen 5 4500 y el 5500 La diferencia que estamos pagando no es tanta Y la verdad considero que sí vale la pena pagarla Quedando así el Ryzen 5 5500 ¿Cómo es la mejor opción? Calidad-Precio Te comento rápidamente Es menos potente que el procesador anteriormente comentado de Intel Pero también su valor es menor Pero hay que tener en cuenta también otros factores Como tecnologías que este mismo incorpora Exactamente cuenta con el PCI 3.0 Este procesador sin ningún inconveniente Podríamos ajustarlo con gráficas gama media Como es la RX 7600 O la RTX 4060 Pero por la tecnología del PCI Va a haber un leve cuello de botella Ya que estas son tarjetas gráficas de PCI Express 4.0 Y el cuello de botella aproximadamente sería de un 5 a 10% Solo por el PCI Express Y todo esto no quita de la ecuación que es un procesador calidad-precio Que tranquilamente podría recomendar Como comenté al inicio Los procesadores i3 no es un procesador que yo recomiende mucho Lo podemos comparar exactamente con el 12ª generación El i3-12100 El cual la potencia entre estos dos son similares Hay veces que en los juegos Este procesador Intel puede tener más FPS que el procesador Ryzen Pero la verdad también hay veces que el procesador Ryzen va a tener más FPS que el procesador Intel O a veces las dos exactamente en el mismo punto Y también hay que tener en cuenta Los dos procesadores salieron exactamente el mismo año En el 2022 Y con todo lo comentado Ryzen 5 es mejor ¿Por qué? Porque vale menos La potencia es similar Y cuenta con 6 núcleos con 12 hilos Comparado con los 4 núcleos y 8 hilos del i3 Pero claro, el i3 tiene más tecnologías como un PCI Express 5.0 De R5 Y que también es compatible con los procesadores de la última generación Y si todo eso es apartado Pero si el objetivo es ahorrar No, es que recomiende mucho Podría decir por el i5-12400 Que también genera más potencia Y también cuenta con estas tecnologías Cosas como estas AMD Dejó de sacar los Ryzen 3 Características generales del Ryzen 5 5500 Como comenté cuenta con 6 núcleos, 12 hilos A una velocidad turbo máxima de 4.2 GHz Y con la posibilidad de hacer overclock Pero compa, si tú no le sabes a esto No le toque Construido a 7 nanómetros Y un TDP base de 65 watts Entramos a la tercera y última recomendación Estaba pensando en hablar en los últimos procesadores En las últimas generaciones Tanto de Intel como AMD Como es el Ryzen 7000 O Ryzen 8000 O Intel generación 13 o 14 Pero el título del video lo dice muy claro Calidad-Precio El cual recalco Calidad-Precio No significa que sea económico o barato Pero el objetivo principal Es gastar lo menos posible Obteniendo una gran potencia Y hablar de procesadores actuales No es que sea lo más económico Pero no significa que no recomiende Porque como ejemplo Un i5-13600K Sin ningún inconveniente Y ningún problema Es más potente que un i9 de generaciones pasadas Y no solo más potente También más económico Pero claro Vuelvo y repito No creo que ustedes Quienes entraron a este video Quieran gastar más de 300 dólares En un procesador solamente Y siendo así Y analizando el mercado Quería recomendar el Ryzen 5 5600X Pero la verdad No lo recomiendo Ya que en el último video que he subido Hicimos una comparativa De cual te recomiendo Silly 512400F O el Ryzen 5 5600X Y en todos los apartados Ganaba el i5-12400F Pero si pagamos un poco más Aproximadamente unos 20 dólares Obtendríamos un procesador De 8 núcleos Y 16 hilos Que en su tiempo Fue un gama alta Estoy hablando exactamente Del Ryzen 7 5700X Poco que decir la verdad De este procesador Que ya dije Es un gama alta De años pasados Este mismo no cuenta Con la limitación Del Ryzen 5 5500 Este si cuenta Con PCI Express 4.0 Olvidándonos De ese 5 a 10% De cuello de botella Otorgados en las tarjetas gráficas Con estas tecnologías Lo que si Debemos tener cuenta Este es un procesador Que se pone Un poquito caliente Su TDP base Es de 105W O sea Tampoco es necesario Colocarle una refrigeración líquida De 360 Pero si te recomiendo Una dedicada A comparación del stock Que no refrigera mucho Oye Te voy a hacer claro En juegos No vamos a encontrar Tanta diferencia Entre 1 y 5 12400F Contra este Ryzen 7 5700X Y entonces ¿Por qué te recomiendo Pagar ese extra En un procesador más caro Con la misma potencia De un procesador más barato? Fácil Por sus 8 núcleos Y 12 hilos Ya que si nosotros Llegamos a pensar Más allá De lo que es juegos Hablando en apartados Como trabajo exigente Aquí si va a ser necesario Tener más núcleos e hilos Ejemplos rápidos Streaming Edición Grabación Programación Y entre otros Oye Recuerda regalame un like Seguirme si este video No solo te gustó Sino que fue de utilidad Y coméntame Con qué procesador Te quedarías tú Siendo así Hasta la próxima Chao